Caso típico, tengo una tarjeta que está al 19% de interés. ¿Puedo reclamar? ¿No puedo reclamar? ¿Está muy justo? He llamado a no sé qué experto, a no sé qué abogado, me ha dicho que esto no se puede reclamar. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Tranquilo, si tienes una tarjeta al 19%, te cuento. Vamos con un caso que escribe un cliente, le respondo a él y lo respondo a todos. Dice, buenas tardes, he estado viendo sus vídeos y quería hacerles una consulta. Yo tenía una tarjeta CTREM con un interés que creo que estaba sobre el 19%. Lo consulté con un despacho que se dedica a las reclamaciones de este tipo y me dijeron que no se podía hacer nada, ya que ese tipo de interés estaba muy alto, pero no llegaba a ser usura. Es muy probable que te pase eso, si te llamas a muchos despachos con un 19% dirán, no, no, esto no se puede reclamar. Sigo, después de un tiempo y de algún retraso en el pago de la cuota, CTREM me ofreció la posibilidad de cambiar la tarjeta por un préstamo, del cual creo que está a un 8% TIN 8,830 TAE, suscrito en diciembre del 21. Quería saber si es cierto que no puedo hacer nada o hay alguna solución a mi problema. Gracias de antemano y un saludo. Sí, sí puedes hacerlo, ¿vale? Tanto en la tarjeta como en el préstamo. Tened en cuenta que CTREM le encantan las tarjetitas y si tú no puedes pagar, te enreda más. Te dice, y ahora te doy un préstamo. Lo único que hace CTREM y los bancos en general, y las entidades financieras, cuando tienes un problema de pago es meterte más, hundirte más la cabeza. Tienes esto y no puedes pagar, pues ahora te doy otra cosa más, otro préstamo más, otra tarjeta más, para hundirte, para que todavía les pagues más. Esa es la situación ideal para CTREM o cualquier banco o entidad. Hay que estudiar los casos. Con una tarjeta del 19% no se puede decir por sistema que no se pueda reclamar, porque puede ser abusiva. Nosotros en el despacho estamos reclamando muchísimas tarjetas con un 19 y pico, un 20 y pico. Es cierto que en algunos casos no. ¿Por qué? Porque vamos caso a caso. Pero en muchísimos de los casos, en la mayoría, los llevamos. Con un 19 y pico reclamamos. Y con un préstamo que te pueda dar CTREM a un 8, un 9, un 10, también se pueden reclamar. Hay que hacer un estudio pormenorizado. Exige siempre un estudio previo pormenorizado del caso. En este caso, si vas a un sitio, a un despacho y te dicen ya por sistema esto sí, esto no, sin entrar a analizar exactamente todo con detalle, es muy probable que sea un despacho que va a trazo grueso, vaya a lo seguro y no entra al detalle. Con lo cual, en muchos casos, pierdan reclamaciones, no lleven adelante reclamaciones que son muy viables. Si tú tienes, en este caso, como la persona que nos ha escrito, una tarjeta de CTREM al 19 y pico o un préstamo también con CTREM, mándanoslo. Nos lo mandas al correo electrónico y estudiamos el contrato con detalle. Y ahí te podremos decir si es viable o no. Ya os lo adelanto, en muchísimos casos, en la inmensa mayoría de los casos, a día de hoy, con un 19 y pico por ciento, lo estamos reclamando. Es cierto que ha habido cambios jurisprudenciales, que el Supremo decía una cosa, luego dice otra, y que puede ser que hace un año o dos años, lo que no estaba claro, no se llevara, pero a día de hoy sí. Tened muy en cuenta que es una cosa viva. Hay muchas sentencias sobre el tema de tarjetas, ha habido muchas en los últimos años, ¿vale? Ha habido un recorrido, ya una trayectoria, y esa trayectoria de estos años es lo que nos da la seguridad a día de hoy, aquí en Noves Abogados, para estudiar un caso con 19 y pico, puedo decirte, sí, es viable, ¿vale? Y además mantener un 99% de éxito en nuestras reclamaciones, porque además los estudios previos no se cobra ni un duro, ¿vale? No tiene ningún coste para ti, ni ningún compromiso. Nos lo mandas y te decimos, puede reclamar o no puede reclamar. Y es más, si tú tienes una tarjeta CTLM, o CaixaBank, o lo que sea, podemos presentar una reclamación extrajudicial previa, y si no atienden los requerimientos, llevar la demanda adelante y pelearlo con un 99% de éxito, y además de que no nos pagues. ¿Por qué? Porque peleamos porque las costas no las pague CTLM, o la entidad que sea financiera, o el banco que sea, y tú no sabes pagar ni un duro. Lo que se cobre es para ti. Nosotros cobraremos directamente de CTLM, o del banco de turno. ¿Ok? Tenerlo muy claro. Si antes tú tienes una tarjeta y te están diciendo que no, acude nosotros y te hacemos un estudio completamente gratuito. Con un 19 y pico estamos a día de hoy reclamando, una vez tras otra. Con un 19% reclamando las tarjetas y ganando. ¿Ok? Porque puede ser que el juzgado nos diga, no, es que no es usuraria. Puede ser, pero puede ser abusiva, puede tener falta de transparencia, puede ser leonina, puede ser que el cálculo Revolving cause precisamente, o sea, sea el motivo precisamente por el que el juez anula esa tarjeta. Hay muchos motivos jurídicos, hay mucha jurisprudencia, hay muchas sentencias que lo están anulando. Y en base a eso es con la que presentamos las demandas y ganamos más del 99% de los casos. Así que en respuesta a este comentario y a todos los que lo habéis leído y estáis en una situación similar, sí, se puede reclamar la CTLM con esa tarjeta e incluso con un préstamo. Pero, lógicamente, antes hay que estudiarlo y analizarlo. Tiene que haber, que eso es una garantía también de calidad, un estudio previo realizado antes. Si un despacho te dice sin ver el contrato, oye, que esto sí, que esto no, hay un trazo grueso, ¿vale? Ahí se va a perder detalle. Hay que hacer siempre un informe previo, un estudio, en nuestro caso gratuito, para ver si el asunto es viable o no. Con un contrato y estudiarlo. Estudiar las cláusulas, estudiar interés, las cláusulas que existen, la posibilidad de que haya cláusulas abusivas, gastos desproporcionados, todo hay que estudiarlo para ver qué se puede reclamar y qué no. Espero que os haya quedado claro. Comentarios los que queráis, dejadnos comentarios, intentamos contestar siempre en las redes sociales todos vuestros comentarios para que estéis al día y volcar vídeos también para actualizar la información y que estéis al día. Este es vuestro canal. Aquí es donde puedes informarte sobre tu defensa, el contra, bancos y entidades financieras de todo tipo. Aquí estamos para defenderte.